Paulo Londra lanza nuevo tema. Yo no busco el éxito, busco la felicidad, dice Paulo Londra en el video que acaba de liberar Spotify, donde se anuncia el lanzamiento de su nuevo single. Luego de dos años sin estrenar música, el cantante cordobés sacará a la luz plana el próximo 23 de marzo. A la fecha, y aún sin lanzar nuevos temas en muchos tiempos, Londra tiene más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y suma más de 4 mil millones de streams totales desde que se lanzó en la plataforma en el 2015. Recordemos que en el año 2018 Paulo Londra se consagró como el artista argentino más escuchado en el mundo en Spotify, en el puesto 149 del ranking global. En ese listado lo siguió Soda Estéreo, la segunda banda nacional más escuchada en el mundo en el puesto 413 del ranking global.